Mientras en el Congreso de la República cursa la ley anticorrupción, empresarios del sector de las manufacturas muestran preocupación por el creciente ingreso de mercancía ilegal al país, incluyendo los más de 25 pares de calzado por día. Algún sector en el país ha sido afectado el sector del cuero y del calzado. Estamos hablando de cifras que son, estamos hablando de 80 millones de pares que se fabrican en el país y que se consumen alrededor de 120 y de esos 120 millones hay un estimado de que alrededor entre 20 y 25 millones de pares entran en manera clandestina o con facturación o subfaturación, en otra palabra entran como contrabando. Sin lugar a dudas esta actividad genera sosiego al ámbito laboral, conllevando en casos extremos a despidos. Primero porque la producción, la capacidad instala, la empresa no se está utilizando en su totalidad y segundo porque la competencia con unos precios que vienen subfaturados pues es imposible. Con la materia prima más económica puede costarle alrededor de 25 mil pesos a un fabricante, un zapato importado en sintético se puede conseguir en 5 mil pesos y entra por aduana alrededor de 50, entre 50 centavos y unos 50 de dólar. Representantes del calzado y la marroquinería confían en que la ley anticorrupción brinde herramientas de protección a la economía del gremio. Esa es una herramienta que trae unos elementos muy importantes para controlar realmente de aduana, sobre todo el contenido de los contenedores. Aquí se habla de que máximo un 3% de los contenedores que ingresan al país se chequean físicamente y no es porque no quieran la aduana y no porque no tienen los equipos adecuados y entonces un importador puede decir yo traigo 20 mil y vienen 40 mil o viene cualquier cosa allí. El infructuante precio del dólar y los altos costos invertidos en la fabricación de cada par de calzado están dejando sin posibilidad de empleo a decenas de Vallecaucanos. Por eso el señor Romero pide celeridad en la aprobación y aplicación de la ley anticorrupción. ¡Gracias!